A todos sus hijos aquí para prevenirlos, es una vacuna muy buena, porque ahorita hay que prevenir para estos tiempos. Los invito a todos los padres para que asistan aquí al centro de salud, también a tanto como a la bosura, y ya que van a andar también tocando puertas de los hogares. Adviéndanos a sus hijos, los invita el señor presidente municipal, Nalu Kloga. Muchas gracias. Estamos muy contentos en la Secretaría de Salud, específicamente el centro de salud aquí en la NEAT, porque iniciamos con lo que es la jornada de salud pública, empezando con la importancia de la vacunación contra la poliomelitis, que es el dar la sabina, el vitamina A y el gasol, que es un antidesparasitante. Entonces pudimos ver, seguimos también en campaña con la vacuna de la influenza, y además el alcalde incluso también se vacunó, y puso el ejemplo uno de que es muy valiente. Así que yo espero que todos tomen conciencia, igual que ellos, que acaban de poner la muestra, y se vengan al centro de salud. Vamos a tener algunos servicios, aparte de lo que es la vacunación, tenemos atención, tenemos algunos test aquí, tenemos estimulación temprana, vamos a tener capacitaciones con respecto a la salud salud reproductiva de los adolescentes y las adolescentes. Vamos a tener también un puesto de nutrición, y en general lo que son medidas preventivas para el dengue, Siki Chikungunya, Papa Nicolaos, vamos a poner las citas para los mastógrafos también. Nos vamos a tener algunos servicios en general, por eso se le llama Jornada Nacional de Salud Pública, y por acá los encontramos con gusto. ¿Y vos estás repetiendo la fecha? Sí, ahí está la fecha, del 4 al 15 de noviembre vamos a estar por acá. Es constante, ¿no? Pero la campaña, la jornada de la Honduras del 4 al 15, pero es constante. ¡Fan Siki Chikungunya!